Mario Ramón Buehler Bien Independientemente de eso, el señor es santafesino Somos los mismos pagos, así que tenemos la misma vibrencia en la época del proceso Pero bueno, voy a estar escuchando la sentencia de su hermana, de María del Carmen Pero mejor te va a contar él, te parece, para que nos puedas preguntar Desde el punto de vista familiar, después de tanto tiempo, qué es lo que significa esta sentencia Te voy con él Muy bien Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes, Macarena Ariassi lo saluda Gracias Un gusto de estar con ustedes Igualmente, Mario Te escucho Cuéntenos, ¿cómo lo está viviendo después de tanto tiempo y con esta última noticia del 2x1 y todo lo que ha sucedido? Claro, ese tema del 2x1 es inadmisible, inaceptable, en absoluto En absoluto, tampoco es reconciliarse, ¿no? Ha habido una propuesta de reconciliación Sí No, 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 no es posible, no Es imbancable, absolutamente inaceptable Mario, ¿qué le pasó a María del Carmen? Han sido 40 largos años, ya va por 41 años, estamos esperando por esta sentencia, por una respuesta concreta, pero no solamente queda acá, ¿no? Esperamos la respuesta, ¿no es cierto?, esperamos la sentencia, pero quiero saber dónde está María Ventana. Eso es lo que le quería preguntar, Mario. ¿Me escucho ahora? ¿Me escucha? Sí, se está tratando, no se escucha muy bien, no muy claro, pero estamos haciendo el esfuerzo adelante. ¿Qué le pasó a María del Carmen? ¿Cómo fue el caso de ella? María del Carmen estaba trabajando en Orán y en aquella oportunidad, el 12 de julio de 1976, ella estaba haciendo los turnos de 30 días, y a la mañana de ese día nefasto, el 12 de julio de 1976, le avisan, le dicen que le tiene que cambiar el horario, que tiene que trabajar a partir de la noche, ¿no? Entonces, ella, hay una carta que está por ahí, y se sorprende, ¿no? Se sorprende, el cambio así, introspectivo, la tomó de sorpresa, pero, por supuesto, eso, y exactamente iba a pensar, y nosotros tampoco íbamos a pensar, que iba a desencadenar en esto que estábamos sufriendo, que estamos sufriendo durante 41 años. Bueno, ahí, ese día la cambian, la cambian el horario, a partir de ese día ya perdemos la pista, ¿no? Bien. Nosotros viajamos en aquel entonces, había, estábamos viviendo, habíamos dedicado el metán, porque papá trabajaba en el ferrocarril, nosotros somos viviendo de vera, provincia de Santa Fe, había el ferrocarril allí, pero como estaba achicando el estado, hubo que emigrar y se, bueno, tuvimos que llevar a metán, y en metán había un tren, ¿no es cierto?, que iba hasta Orán, en aquella oportunidad nos fuimos hasta Orán en tren, y empezamos a hacer todas las elevaciones, fuimos a la policía, la policía se lavó las manos, ¿no?, este, Miguel, María del Carmen andaba en algo raro, no recuerdo quién fue, ¿no?, porque no se podía tampoco preguntar mucho. Claro. En aquella época era siniestra. Te escucho, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, Mario, simplemente acompañarlos en este momento, fueron 41 años de espera, falta una hora más todavía, hasta que se dicte sentencia, y también estaremos con ustedes, sufriendo esta hora de decisión, esta hora de nerviosismo, esperando que sea una hora realmente productiva, que la sentencia que se dicte sea la sentencia que se viene reclamando durante todos estos años, ¿no? Correcto, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con este nombre. Macarena, Mario, Macarena Aliasi. Macarena, bueno, muchísimas gracias, nuevamente gracias al esfuerzo de todos ustedes, de esta empresa, Radio 10, por tener el corazón grande como una casa, y poder darme esta oportunidad para que nosotros también nos expresemos, y expresemos todo nuestro deber, que lo llevamos 41 años acumulándolo. Así que, muy buen día para Radio 10. Muchísimas gracias, Mario, y a la distancia... Acá te paso con Pablito. Sí, 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 muchísimas gracias. Hola, Macarena. Bueno, Pablo, seguimos en la espera, entonces... Sí, creo que vamos a hacer una salida más. Sí. Estamos en suerte, mi hermano, mucha suerte. Estamos esperando a ver si logramos... No, 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 no. Me pidió que quiera salir especialmente en este día, pero vamos a crear un ratito más aquí para ver si podemos hacer alguna nota más, y si ya comenzamos a visualizar la cercanía de lo final. Ah, si te querés preguntar, en la salida anterior, ¿se llegó a escuchar cuando le pregunté al doctor Romero el tema de la opinión del 2x1 como ciudadano y como abogado? Sí, 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 se escuchó perfectamente, Pablo. De hecho, yo le había hecho la misma pregunta anteriormente, así que la reafirmó y la confirmó. Sí, porque al principio se la cambió de forma, porque estaba medio vacío para contestarla, pero bueno, no le quedó otra que contestarla. Pero contestó, te contestó a vos y aquí al piso también nos respondió. Quedó claro, lógicamente los abogados tienen que mantener una postura políticamente correcta, ¿no? Y eso lo entendemos. Quizás no es la misma postura, de hecho no es. La misma postura de un familiar, de una víctima, de una persona común, claramente es así. Las leyes se manejan así, los protocolos se manejan así. No gusta, en muchos casos no gusta, pero es la manera de funcionar y es el mecanismo jurídico al cual ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, no, aparte además que después de 40 años, hoy tener que esperar una hora más no es mucho en el tiempo transcurrido. Hay mucha gente que lamentablemente ya no está presente físicamente esperando este día, pero bueno, sabemos que va a ser otro duro golpe a esta gente que ha asesinado, de hecho desaparece una gran cantidad de gente. Por último, Pablo, mira, tenemos que ir... Sí. Yo la verdad que me siento sumamente orgulloso de estar cubriendo esa nota, porque son esas notas que uno siempre le queda guardar en el corazón. Exactamente, y mira, antes de ir a la pausa, ya está el grupo aquí, porque hoy cerramos con música, ¿no? Dentro de toda la seriedad y todo este momento de tensión, vamos a cerrar de otra manera este MDB, pero antes de ir a la pausa, es lo que hablábamos anteriormente con el licenciado Félix, que ya se retiró, decir, ¿no? Es una hora de espera, pero esperemos que la sentencia sea la sentencia que debe ser, Pablo, ¿no? Porque vos sabés lo que es estar esperando, porque lo has vivido como periodista y en otros casos, lo que es estar esperando una sentencia y cuando te llamen te digan lo que no querías escuchar. Sí, creo que capaz que nos quedemos hasta las 4 y media para poder grabar y pasar la primicia de la sentencia, quizás nos quedemos hasta las 4 y media y podamos ya enviarte el material para que lo publiquemos. Muy bien, muy bien, Pablo, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Sí, chico, chau, chau. Hasta luego. Bien, Pablo Martiarena, con toda la cobertura, la espera de esta sentencia, ¿no? Después de 40 años, hay que esperar, casi 41 años, hay que esperar una hora más. Corte chiquito, en el último bloque que nos queda, cerramos de una manera distinta, vamos a cambiar un poquito el clima de este MDB 20.